Seguimos con nuestro serial de esta semana, Minutos en Compañía de Don Pedro Weber Chatanuga, que en gloria esté. En esa entrega, Chatanuga es un actor, el actor recordó cómo sus diversos y extraños trabajos los llevaron directamente al mundo del entretenimiento. A Pedro Weber Chatanuga fue una carta de su padrino, el expresidente Manuel Avila Camacho, la que comenzó a abrirle las puertas, tras dejar el hospital psiquiátrico, pues él quería seguir trabajando. Dice, órale, digo yo, si vienes ya del manicomio, pues, si ya estuviste en el manicomio. Lo que sea lo de menos. No, bueno, me dan mi nombramiento, mi mamá entrega la carta, empieza a leer, ah, bueno, tú estás estudiando medicina. Le digo, no, no, bueno, digo, enfermería, o sea, ya, como que, como diciendo, pues entonces, ¿cómo te dan este nombramiento? Claro, este, bueno, pero, 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 pero vas a, vas a estudiar. No, no, dice mi mamá, no, 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 no he hecho, ah, no hay nada de esto, correcto. Bueno, muy bien, muy bien, le habla la secretaria, y dice, señora, este, a partir de hoy, ya él tiene su, su nombramiento, está ya ganando, ya está ganando, que se venga cada 15 días a cobrar su cheque. Pero, 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 doctor, ¿cómo, y qué es lo que va a hacer? Nada. Más de un año se aventó como aviador, cobrando casi 200 pesos quincenales en los años 40, pero cuando terminó esa racha, el futuro actor buscó nuevamente trabajo y salió de su hogar para hacerlo de puerta en puerta. Yo, después de que me quedé sin trabajo y todo, le digo a mi mamá, le digo, no, mamá, yo, pues, necesito buscar a ver que ella agarra el periódico. Entonces, dice, vendedores de cambaseo, va a ver al señor Ricardo Manzano, y le digo a mi mamá, mamá, pues, fíjate, yo estoy viendo aquí en el periódico, que aquí a media cuadra, en la privada sidral, hay un señor que quiere vendedores, que es cambaseo. Y me dice mi mamá, son los que venden de casa en casa. De puerta en puerta, claro. De puerta en puerta. Ah, sí, sí. Y dije, ¿qué piensas hacerle? Pues, voy a ir a ver, a ver de qué se trata. Vender jugos vitaminados fue lo último que hizo antes de comenzar en lo que sería su inicio en la farándula, mismo que arrancó en la pista de baile junto a un conocido personaje en el espectáculo, Adalberto Martínez Resortes. Entonces, llegamos a la Esmirna, ya sabrás, no, grandes orquestas y gran tos, mamá. Y de repente le digo, oye, ese cuate vestido de negro, ¿no es resortes? Dice, sí, sí, es resortitos de la resortera. Le digo, hijo, mano, ¿y qué está haciendo aquí o qué? Dice, ah, pues, ya me dijeron que viene a escoger gente para su película de baile, mi rey. Uy, le digo, no seas malo, vamos a, vamos a decirle que... ¿A personarnos? Ay, sí, sí, bueno, pues, si nosotros sabemos bailar y todo. No, hombre, no, ya sabes a quién va a venir todo, bueno. Cuando terminamos de hablar de su hogar y me dice, ¿a poco a ti te gusta la ocasión de lo del teatro y eso? Le digo, a mí me encanta, mano, a ti, ¿no? Dice, pues, fíjate que toda mi familia, pues, es gente de teatro. Dice, mi mamá es Carmen Manzano, mi tío es Miguel Manzano, yo me llamo Salvador Varela, es mi primo, de toda la familia. Dice, le digo, pero ¿cómo, mano? Dice, tú no me habías preguntado, ¿quieres hacer? Hacemos una pareja. Y que nos ponemos a chambear haciendo una pareja. ¿Y cuál fue el primer trabajo que tienes? En La Carpa, en La Carpa Teatro Salón Obrero, en la plaza de Cartagena, en Tacubaya, ganando cinco baros diarios, moneda, pesotes de los de plata todavía. Claro, claro. ¿Te entiendes? Y un bloc de planillas para cada uno. Qué historia de Chatanuga, porque es parte de la base del entretenimiento que conocemos el día de hoy. Los antecesores, los padres, los abuelos del teatro, de la comedia, de la televisión, de la época de oro, del cine nacional. Gracias, querido Chatanuga, donde te encuentras. Fíjate que estás arriba. Qué bonita entrevista. Y ustedes, oiganos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.